Y bueno, vamos dirección la iglesia. Vamos a pasar por aquí por estas estatuas que pone al regalero. Bueno, vamos a ver, que tengo aquí el gaiter este, se me ha soltado. Vamos a ver un momentito, amigos, que es que es complicada la situación. Los gaiters son las protecciones que tengo yo para evitar que las chinas se me salgan de vez en cuando. Bueno, aquí pone el regalero. Este grupo escultórico en homenaje a los regaleros se inauguró el 1 de octubre de 2016, siendo alcalde la persona. ¿Y qué es un regalero? Pues lógicamente yo creo que son la persona que están encargados de reatas o realas, que son pues todos los perros. Aquí hay mucha... la gente tiene muchos perros. Es decir, llevan perros para todo y tienen una cultura de perro. Van sobre todo a mucha caza y tal. Aquí estamos en el restaurante La Muralla. Está cerrado, están de vacaciones. Y enfrente nos encontramos con la iglesia. Ya estamos en el Camino de Santiago. Y aquí están dejándolo, pues muy bonito. Buenos días. Así, está quedando muy bien. Perfecto. Ideal, con los adoquines y eso. Venga, que tenga un buen día. Hasta luego. Y salimos por aquí, por la plaza. Y nos indica que es, ah, qué bonito. Una iglesia muy, muy bonita. Ya lo veis. In Memoriam. Acerca para allá para que veáis. In Memoriam. Amigos de GoPro, amigos de Camino. Vamos a sacar una foto a lo que es esta zona, que es preciosa, de Almadén de la Plata. Ya me lo decía Paquito. Dice, uf, Fernando, esto es muy, muy bonito. Ya lo verás, ya lo verás. Y nada, pues voy a sacar aquí una foto de Almadén. Ahora sigo continuando. Bueno, aquí, antes.